¿Estás cansado de que tu Minecraft se veía con cubos sin color? Pues... Y ponele shader, papá, por supuesto Mirá todo shader, papá, los Zeus Una locura, una locura, y sí, sí ¿Sabes lo que tiene este shader? Movimiento de las hojas, humo Eh, olor de agua super mega realista, eh No, no, co... Cielo super mega realista, sí, sí No, no tiene ningún tipo de sentido, o sea Le like a este video y comenta cualquier cosa padre Mira, una completa locura, ¿Pámonos lo que querés jugar? Bueno, el paquete de Shards es el Zeus Super mega realista Zeus Renewed Y obviamente en la descripción tenés el video con la review completa Para que no te la puedas perder, papá